Música Ya me voy para ver si te han ido Me he sangrado en trunco mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida el amor se acabó Y yo no quiero que sea alemada suerte Y yo no quiero que sea alemada suerte Y yo no quiero que sea alemada suerte Y después de haberme abandonado Música Solo se que eres tronco mi vida Solo se que eres tronco mi vida Música 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 Música